Música Bueno, Marco ¿Te acabras, hijo? Oye, chuleta de cordero, ven aquí Buenos días No ha pasado tanto desde que os dije que os voy a volver a la peluquería, ¿verdad? Pues sí, porque hoy es viernes ya y nos vamos a la pelu Nos vamos a la pelu Marco, ¿tú te vas a hacer algo? Mirad, mirad qué chico más guapo que llevo Pero bueno, ¿dónde vas tú? Chuleta de cordero Me encanta cómo le queda la camisa Un poquito grande de hombros, pero le queda súper bien Bueno, total, me voy a poner al lío porque no tengo nada de batería Tengo 1% La cámara me ha hecho otra vez el chanchullo este de no cargar Justo hoy, cuando quería grabar un montón En fin, el caso es que me voy a llevar el cargador conmigo Lo tengo aquí fuera enchufado, pensaba que grabando enchufada va a cargar, pero nada Así que nos vamos a la pelu y tengo muchas ganas de ver qué tal me hacen el pelo O qué ganas tengo de ver qué tal me queda Me lo veo súper oscuro, me lo veo súper rojizo, súper cobrizo, no sé Y por fin ha llegado mi hora Marco, no se te ocurra volver a liármela ¿Eh? ¿Eh, Marco? Que hoy sí o sí te pasa algo te vas con papá al hospital No, es broma, pero de verdad Hoy tengo ganas, ¿ya? Yubescu ¿Te queda mucho? No Vámonos Dame los átomos Buenos días Buenos días Tengo 0% Yubi Ah, muy bien Bueno, voy a colgar ya porque a ver si me dan tiempo de grabar un poquito por ahí A ver, ¿cuáles son los cómodos? Los crocs Y mi nena se va a quedar en casita, sí, porque ella no puede venir a la peluquería Oh, 34 de batería, Yubescu ¿Qué? Que bien ha cargado en el coche Que marido mal listo que tengo No, espérate que tengo que bajar ¿Está aquí? Ya hemos llegado a la peluquería ¿Te vas a enseñar una foto, Yubi? ¡Ay, estoy nerviosa! Vas a salir diferente, Yubescu ¿Eh? Me voy a hacer... Ehm... Unas balayage Morada Morradas Unas balayage Se dice así Tengo que cortar un cacho Bueno, en realidad... Sí, es lo único que me puedo hacer, ¿no? Si no, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a hacer morena otra vez? Por poder hacer, te vas a hacer muchas cosas Bueno, sí, es verdad Bueno, pues ya veréis luego Lo que me voy a hacer, pero yo creo que ya se intuye, ¿no? Lo que me voy a hacer No sé si lo he dicho en algún sitio o no, no es que ni me acuerdo Pero vamos, que se intuye Por lo menos voy a librarme del rojizo, que es lo que quiero A ver, vamos a ver ¿Cuál es la peluquería? Esta ¿Qué tal, chicos? Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? Adriana, Leila Encantada Hola, Pichichi Hola Uy, pero ¿tú tienes sueño? ¿No? Sí Lo que se intuye es lo que más o menos me voy a hacer Qué fea que me veo así ¿Qué estás haciendo mamá? Claro, ya la peor Normalmente lo tenías así, en el cicloso mojado, ¿no? Mmm... Sí Esa es su tendencia, nada Sí Venía sensibilizado O sea que ya es el cicloso que tú quieres decir que está sensibilizado a mano por eso Sí Sí Un poco de proteína ahora, ¿vale? Productos que te dan mucha proteína para endurecer un poquito el calor ¿Vale? 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 Se ha quedado frito aquí ¿Vale? 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 Sí, vamos a tener que comprar algo que te hidrate mucho, ¿eh? ¿Vale? Porque te ha quedado el pelo pues como te lo dejé yo en su momento ¿Vale? ¿Vale? Es que es inevitable. ¿Te queda? Muy bien. A ver, todos los cambios siempre te ves raro, ¿no? Claro, era lo que le decía a ella. Siempre. Habrá que ir romatizando también un poquitín, ¿eh? Porque va a salir... Chon, chon, chon. La zanahoria va a salir ahí. Mira, es que aquí abajo hay unas zonas... Sí, sí, todavía se mantiene. ¿Qué se nos ha acusado? ¡Rubia! ¡Qué raro, ¿eh? Espera que me meto por aquí. Está rubia, pero dentro de un tono natural, ¿eh? Tampoco es un rubio escandaloso. Cambio de look, ¿no? ¿Es lo que querías? Me gusta mucho. Queda muy bonito. Y cuando pierda un poquito el matiz, claro, un poquito más grisáceo, mejor. Sí. Pero luego tendrás una etapa de que va a estar más anabajado y ahí te gustará quizás menos. Pero la verdad que matiz puede ir un poquito. Un poquito a poco. Sí. Nada, ahora hidratación y nutrición profunda. Regeneración. Porque está ahí un poco al huevo de la captura. Hay que tenerlo... Hay que cuidarlo mucho. A vosotros, chicos. Ya, a vosotros, eh. ¡Bueno! ¡Tacham, tacham! ¡Rubia! Y qué rubia, ¿eh? La verdad que no me imaginaba que voy a salir tan rubia. No sé si se aprecia ahora en la pantalla porque es que tengo el sol delante, creo. Pues ahí dentro se veía en la cámara muy rubia, ¿eh? Nunca he sido tan rubia. Sí, sí, ¿verdad? Es que se veía más rubia ahí dentro. Me siento súper rara. Llevo con el pelo oscuro... ...12 años, ¿no? Sí, sí. O sea, es que ni me acuerdo cuál es mi color natural. Pues ahora estás más clarita de tu color natural. Tienes las puntas rubitas. Y me he cortado un poquito el pelo... Me lo ha saneado un poquito... Y fíjate tú lo bien que queda el pelo... Ni siquiera... O sea, no se ha peinado el pelo, ¿vale? No me han peinado. Sí, pero hay que meterle... ...hidratación a tope. Sí, eso sí. Me ha dicho Leila, la chica que me ha atendido, que hay que hidratarlo mucho, 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 mucho. Y la verdad que sí, porque yo es que nunca me puse ni mascarillas ni nada. Yo es que soy muy perezosa para estas cosas, pero vamos. Ahora ya lo haré, prometo. Nada, me encanta el resultado. Me gusta muchísimo. Y después de tantos años, ¿no? Sí. Me merecía un cambio. Que eso sí, teniendo peluquero en casa no te va a hacer nada. Oye, por lo menos te lleva a que te lo hagan. Que sí, que sí, que sí, que sí. Muchas gracias. Bueno, hay muy majas las chicas de la peluquería, muy bonita la peluquería, ¿verdad? Sí. Muy elegante, ¿no? Y muy tranquila. Esto es Guadilla, ¿no? Esto es... No es Guadilla. Pertenece a Guadilla, pero es en Las Lomas. Si alguien vive por aquí, por la zona, y si os gusta, yo creo que hace muy buenos trabajos. Por lo que me ha enseñado Leo de fotos de la chica. Y, oye, nos ha cobrado muy barato, ¿verdad? Sí. Bueno, no lo voy a decir, porque no... no sé, no es bonito, pero... Jolín, súper bonita. Para el trabajo que ha hecho, ha estado toda la mañana. Sí, la verdad que le hemos dado un curro, yo es que la veía sufriendo la pobre. Y se lo hemos puesto muy difícil. Sí. No lo tenía nada fácil. Sí. Bueno. Mi pelo de por sí es muy... Mi pelo es asqueroso. No vamos a mentir. Yo la verdad que cuando voy a la peluquería, ya sé que me van a odiar todos. Porque nadie quiere trabajar con mi pelo, es asqueroso. Pero bueno. Pobre chica. Pero mira que ha hecho un trabajo... estupendo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Quítate los zapatos! ¡Quítate los zapatos! ¡Quítate los zapatos! ¡Quítate los zapatos! ¡Loco! ¡Loki loki! Chicos, hoy es el día siguiente... No, bueno. El día siguiente no, han pasado como tres días. Pero, es el día siguiente después de la pelu que me he lavado el pelo. O sea, es la primera vez que me he lavado el pelo después de la peluquería. Vamos. Que ahora es como se me ve el pelo en realidad. Lo quería enseñar como se ve después del primer lavado. Porque es como se queda en realidad. Aquí no se puede abrir, ¿vale? ¡Caca! 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 ¡Bueno! Pero os lo quería enseñar a la luz del día. Lo que pasa es que ya es como las siete y media de la tarde. Y como que ya no... No sé. Bueno, sí hay luz. Sí, sí que se ve bien. Bueno. Pues este es mi pelo. Me veo rara, pero... Me veo bien. En la calle me veo bien. En casa como... No sé si es por el... Por la luz. Pero me veo rara. Bueno. Deciros que este es el mejor resultado que... Que pueda tener mi pelo. Porque lo tenía fatal. Por cierto, me he lavado el pelo. Y no lo tengo absolutamente nada enredado. Aunque supongo que está súper quemado. Pero con lo que me han cortado del pelo y eso... No sé. Como que no me ha afectado tanto como... Como me ha afectado antes. Antes, en cuanto me ponía un tinte o un decolor... Una decoloración. Me he quedado con el pelo escoba, os lo juro. Yo no sé si... Ayudó. Y creo que sí. El alisado que me hice antes. Vamos. Eso le vino muy mal a la decoloración. Porque... Tardó un montón en decorar el pelo. Y... Me lo tuvieron que poner muchas veces. Pero... Me viene bien a la hora de que tengo el pelo liso. Están las zapatillas y me sale fuera este. Pero bueno, chico. Lávate los dientes. ¿Cómo te lavas los dientes, Marco? A ver. ¿Qué haces rebosándote? ¿Así? 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 ¿Cómo te lavas los dientes? ¿Lávate los dientes? ¿Así? ¿Así se lava, Marco? Está lleno de chocolate en la cara. Se comió un bollo de camino a casa porque estuvimos en Carrefour a hacer una comprita. Oye, oye. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Si tienes de una velocidad ya. Pero bueno. Ven, mami. Ven. Ven. Que te estás poniendo negro, Marco. A mí es que... No. Es que no puedo con eso. Ven aquí. ¡Bicho! No. Es que no puedo con esto, de verdad. Espera. ¡Uy! ¡Los pies sucios! ¡Los pies sucios! ¡Sucios! ¡Sucios! ¡Ah! Bueno. Lo vamos a meter dentro porque si no te voy a poner las zapatillas otra vez. Tú decides. ¡Lávate los dientes! 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 Y la loca de Bubu. Con su juguetito Venga, todo el mundo adentro Vamos, bubu O te quedas ahí con papá Venga, ven Por cierto, una cosa Que Esto es de actualidad Y esto merece la pena, de verdad Fijaros Yo tenía, bueno Espera que tengo que coger Vamos a buscar el ticket Tenía yo Un descuento No creo que se aprecia mucho Pero bueno Uy, mi casera por lo menos cierra la marca si la quieres Toma, toma, toma Vale Bueno, en fin Que tenía yo un descuento de 15% en Carrefour En En toallas En pañales Dodot En azul, en pants, en activity, en todo, vale Y digo, bueno, lo voy a aprovechar Ya que me faltan pañales Voy a Carrefour a comprar Dodot Sabéis que yo no uso Dodot Yo uso la marca de Carrefour Que es esta O la O la Lidl O vamos, más baratos ¿Vale? Las de Mercadona ya no Porque no me gustan Porque son muy gruesos En fin Y voy, la cojo Y me cojo un paquete de estos De talla 5 Y era 5 plus Pero eran de 34 unidades O algo así Primero que no me ha querido hacer el descuento Porque ha dicho que no Son 54 unidades En fin, que tenía que coger una más grande Y no había Pero Luego Después O sea, lo he comprado Y luego me he dado cuenta de una cosa Y digo Mira Le digo Espérame aquí fuera Que voy a ir dentro a echar un ojo otra vez Y luego te aviso Y he entrado y he visto Esto que es un chollo Fijaros Dodot pants De talla ¿Dónde pone talla? 5 ¿Vale? Pero habían de 6 también Por 1 euro ¿Vale? Y son 4 unidades Ahora El paquete De ¿Cuánto era? De 31 unidades De pants De talla 5 Valían 10,99 O sea Que además de que te dan 9 pañales de menos Te cobran 1 euro de más Porque esto Te compras 10 paquetes de estos Te valen 10 euros O sea que 1 euro menos que el otro Porque esto El otro valía 10,99 Y encima te llevas 40 pañales En vez de 31 O sea Hola Hola Sos un chollo Y yo no sabía Seguro si vale 1 euro o no Porque tiene dos astériscos Que me hicieron dudar Y me cogí una a la caja Y dije Oye Pásamelo a ver si vale 1 euro Porque si vale me lo llevo Y me lo llevé Y esto Más la caja de pañales De normal de Carrefour Que me compro yo De 44 unidades Y con el descuento de estos euros Que me hizo la compra de antes Que la tengo aquí Me costó 6 euros los pañales Hola Hola Así que ir corriendo rápido a Carrefour Y compraros pan Que son la hostia A mi me gustan mucho Si queréis ver lo que hemos comprado Hoy en Carrefour Que es una caca maca Hemos comprado huevos Porque no teníamos Hemos comprado pan Este le gusta mucho a Leo Que es el artesano Aunque es más caro La lechuga Que esta es mi favorita Se parece a la lechuga romana Y solo La encuentro en Carrefour Esperad que me dejo a papá fuera Hola Papá ¿Llevas mucho tiempo No golpeando la puerta? ¿Cómo de golpear? Pues eso La lechuga esta Es la hostia De verdad Es la mejor ¿El KUB ¿Has dicho algo? No Vale Esta lechuga Es que la tengo que sacar Para que lo veáis bien Esta lechuga No, no tiene ¿Lo acabo de mirar yo En el jardín? ¿O lo ha hecho ahora? ¿O es el cubo? Ah claro El cubo de pañales de fuera Bueno Pues eso La mejor lechuga Que puedes comprar En Carrefour Vale como Un euro Veintinueve O algo así Luego compramos Pan de leche Para desayunar Porque a veces Lo desayunamos así Con un vasito de avena Esta botella de agua De Marco Que en cuanto llegamos a Carrefour Empezó a pedirme agua Y no sé por qué Hoy se me olvidó su botella Y me fui a comprar una botella Pero hice esto De que le das al niño De tomar agua Y luego la puse Encima de la capota El carro Pues ahí se quedó Y no la pague Lo siento mucho Pero Se me fue totalmente Ni me la han regalado Me la han regalado Eso Lo he comprado Zanahoria Porque Tengo aquí Ya la cebolla Y la patatita Que quiero hacer Una sopa para Marco Y así podemos nosotros También mañana Me ayudó Y luego Carne picada De cerdo De un kilo Y con esto Ya me apaño Tres días Entre que hago Albóndigas Hamburguesa Y no sé Algún chorizo O no sé Boluñesa Pues ya me apaño Para tres comidas Así que eso sí que viene bien Oh Y ahora Oh Me estiro un poquito Bueno La verdad que estoy cansada Me voy a poner a A recoger ya todo esto Y a descansar un poquito No sé No sé No sé No sé No sé No sé ¡Gracias!